Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, además muchos, una buena parte de ustedes son habituales del programa, ustedes ya preguntan, por ejemplo, José Francisco pregunta, nuestro internet es malo, ya pasaron el editorial de hoy jueves, ¿ha sido más claro? Sí, mi querido hermano, pero tranquilo, si no lo pudiste ver, lo puedes ver en Roku, que queda almacenado, lo puedes ver en la aplicación, que queda almacenada, o simple y llanamente entras en nuestra plataforma YouTube y vas a ver ahí por fechas todos nuestros editoriales, empanada de cazón en Los Roques y Gran Pollo pronto allá si Dios quiere, vamos a tener que contratarlo para hacer los comerciales, los educadores preocupados y ocupados sobre todos los jubilados, estamos dispuestos a levantar el sistema educativo, somos reserva activa, eso sí se merecen, el respeto de todos nosotros, educadores y médicos, eso le echan pichón, pero desde bien temprano en la mañana, ¿y cuánto ganan? Una miseria. Bien amigos, tiempo de revisar los principales titulares del día de hoy. Vamos de inmediato con nuestro sitio en internet www.sbtv.online. Vamos con el carrusel, la Amnistía Internacional pide a la Corte Penal Internacional investigar masacre en la Vega perpetrada por las FAES. Siguiente información del carrusel, tormenta invernal, apagones y cortes de aguas acechan a Estados Unidos, ahí tienen una fotografía bien elocuente de algunas de las vicisitudes que generan estos climas extremos. En la Casa Blanca, ley de inmigración de Biden inicia trámites y legislativos este jueves, y esa fotografía de esos muchachos, esos son los llamados dreamers, esos jóvenes que llegaron a este país siendo menores de edad, siendo algunos niñitos, algunos bebés que su papá los trajeron, hicieron toda su escolaridad acá y ahora no tienen papeles, pero tienen un rendimiento extraordinario. Y como muchos decían, si este país los educó, si este país los formó, ahora son profesionales de primera o están por entrar en carreras extraordinarias por su promedio, ¿los vamos a mandar para dónde? Después de haberles pagado los estudios. Vamos a aprovechar esos talentos aquí. Esos niños, si vinieron de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Argentina, de Brasil, no son ni argentinos, ni brasileros, ni venezolanos, ni peruanos, ni colombianos. Son estadounidenses, no conocen los países de origen de sus padres. Seguimos. Presidente Guaidó, criterio para la vacuna no debe priorizar a quienes secuestran el poder. Ah, porque esa es otra. Primero ellos. No se debe politizar el tema de las vacunas. Lo venimos diciendo, lo conversamos con el doctor Castro, lo hemos conversado con el doctor Figuera. Ahora, seguimos revisando. Nuevos disturbios en manifestaciones por detención del rapero en España. Este fue un rapero que emitió unos tuits en contra del rey. Seguimos revisando y tenemos, bueno, ya revisamos lo de Amnistía Internacional. Nos vamos a la columna que dice Venezuela. Sobreprecio. El guiso del régimen de Venezuela con las vacunas rusas. Ahí está, comenzaron a descubrirse los guisos. Sobreprecio en las vacunas. Diputados de la Asamblea Legítima exhortan al pueblo a luchar sin miedo contra el régimen. Solo un 8% de los hogares caraqueños reciben el agua. Con palos, tubos, cuchillos, agreden a evangélicos en el Estado Medial. ¿Qué pasa? Más respeto. Francisco Poleo, perestroica chavista. La estrategia del régimen para perpetuarse en el poder. Lo dijo ayer en este programa. Y arriba, en lo que dice diputados de la Asamblea Nacional, exhortan al pueblo a luchar sin miedo contra el régimen. Tengo ustedes el ejemplo. No porque no luchen. Luchemos unidos. La gente no quiere saber que uno dice una vaina y el otro dice otra. Seguimos. Vamos a la columna que dice Estados Unidos. Atención, padres. Niño se colocó una bolsa de plástico tras perder su mascarilla. Y esto lo tenía ayer Pernaleta en su programa Dígalo Aquí. O sea, yo creo que todo el mundo sabe que si usted agarra una bolsa plástica y se tapa la boca y la nariz y respira dentro de la bolsa plástica, en un tiempo, yo no soy médico ni científico, en un tiempo perentorio usted se va a desmayar, usted se va a ahogar. Pues el niño perdió la mascarilla, dentro de su inocencia se puso eso. Y el maestro, bien, gracias. Seguimos. Destructor de Estados Unidos navegó cerca del archipiélago reclamado por China. Al menos 25 muertos de esa tormenta invernal en este país. Anthony Fauci fue galardonado con el premio Dan David de un millón de dólares. Salió posturiado el doctor Anthony Fauci. Más abajo. Yosemite Bermúdez se desplide. Conoce su emotivo mensaje. Después tenemos que la ministra japonesa asume presidencia de Tokio 2020 tras escándalos sexistas. Renuncia a cúpulas de universidad encargada del ensayo de la vacuna china en Perú. Más abajo tienen ustedes algunas de nuestras promociones para que usted se informe con Alexa en español por dónde van los tiros. Murió venezolana intentando cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos. Descartan en México variante local del coronavirus y conforman un caso de la brasileña. En Colombia comienza la vacunación contra el COVID-19. Pasamos al Gerald, el periódico local. El nuevo Gerald dice, piden resultados tangibles en libertad y derecho. Joe Biden y una posible negociación con Cuba. Ayer se produjo una importante reunión entre líderes del sur de la Florida, representantes, alcaldes, autoridades locales, la mayoría cubano-americana, quienes enviaron un exhorto al presidente Joe Biden para el tema de la libertad de Cuba. Seguimos. Más abajo, estudiantes abandonan escuelas públicas por pandemia. Esto es en Miami-Dade y en el condado Broward. Un respiro a tiempo. El tema de las hipotecas ha sido aprobado un presupuesto por parte de la alcaldía de Miami-Dade y la alcaldesa Daniela Levin Cava ha aprobado esto. Como un grupo, como un grupo alentó a jóvenes hispanos a inscribirse para votar buscando en Google. Ahí tiene toda usted la explicación. Me disculpa el error en la lectura, pero está bastante borroso todo esto, ¿no? Ni siquiera puedo leer quién es el autor de la nota. Pasamos a la siguiente página. Y ahí tenemos a nuestros amigos de Miami Mundo. Florida recibirá en las próximas semanas 400.000 dosis de vacuna para el COVID-19. Luego tenemos tormenta hibernal, deja al menos 20 muertos en Estados Unidos. Esto es lo que tiene en MiamiMundo.com. Joe Biden prometió vacuna contra, contra María Fernanda, ¿no? Vacuna, muchas gracias María Fernanda. Yo me voy a ir a la casa, tú me llamas cuando esté listo, no hay ningún problema, yo regreso. Mientras tantas playas de Florida se encuentran llenas de gente, mientras tormenta invernal sacude el resto de la Florida. O mejor dicho, el resto de los Estados Unidos. Ok, Estados Unidos registró casi 490.000 muertes totales por coronavirus. Ya habíamos leído lo de la 400.000 vacunas. Continúa incesante búsqueda de la joven desaparecida en Bravo. Ahora la están buscando en un bosque cercano, en una zona boscosa cercana donde se supone que fue a caminar. Es una niña de 21 años que está desaparecida desde la semana pasada. El profesor de baile de Dance Mom acusado de agresión sexual en Orange County. Univisto Insurance está lista para ayudar a floridanos durante el periodo especial de inscripción para Obamacare. Esto es prácticamente una publicidad. Autoridades identifican al hombre que murió en tiroteo con la policía de Miami. Aplican segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 en residencia de ancianos en la pequeña Habana. ¿Cumplirá Joe Biden sus promesas que hizo a los inmigrantes en campaña? Es una pregunta que se hacen acá. Citibank transfirió por error 500 millones de dólares que no podrá recuperar. David Lovato relata la tormentosa experiencia tras la sobredosis que casi le quita la vida. Demuelen casino propiedad de Donald Trump en Atlantic City. Y al menos siete personas tras tiroteo cerca del transporte de Ornillo en Florida. Vamos con mis amigos del diario Las Américas. Aquí leemos. Cuba, precios topados agudizan escasez y abren puertas al, me imagino que al acaparamiento y la especulación. Ahora les voy a decir una cosa que no está acá. Yo no sé si lo tienen algunos. A mucha gente que está viajando a Cuba le están inyectando una cosa que llaman interferón. Interferón. Diciéndole que con eso le pueden curar el COVID-19. Si usted tiene problemas de hipertensión, se le magnifican exponencialmente al punto de poder causarle un accidente cerebrovascular o un infarto. Incluso puede causar la muerte súbita. Y el régimen cubano le vende el interferón como que es la panacea. La gran maravilla. Así como estaba Maduro con las gotitas estas, que eran milagrosas, bueno, así están ellos. Y mosca porque en Venezuela ya estaban hablando del interferón que se nos mandaba el régimen cubano. Seguimos revisando. Estados Unidos presenta cargo contra hacker norcoreano. Bolivia registra descenso en contagios de COVID-19. Más de 200 emojis están disponibles. Coalición bipartidista plantea tres pasos para suavizar sanciones a Cuba. Y Colombia busca entre 400 cuerpos a desaparecidos en conflicto armado. Esto es lo que tiene el diario de las Américas. Más abajo, Coalición bipartidista plantea los tres pasos para el tema de las sanciones a Cuba. Miami-Dade da otro paso contra la creciente violencia y la ola invernal. Esto lo dijo el gobernador de Santis. La ola invernal retrasa la llegada de las vacunas. Aquí tenemos Infobae. Pfizer y Moderna anunciaron que la variante sudafricana redujo la eficacia de sus vacunas contra el coronavirus. Después tenemos seis preguntas y respuestas para saber si habrá inmunidad de rebaño contra el coronavirus. Se vino a Williams, rompió en llantos, abandonó la rueda de prensa y puso en duda su futuro tras caer en Australia. Recuerden que el abierto de Australia se está llevando a cabo. Más abajo, Biden manifestó su compromiso de seguir fortaleciendo la relación entre Estados Unidos con Israel tras dialogar con Netanyahu. Amnistía Internacional denunció 14 ejecuciones extrajudiciales en Caracas y pidió una investigación al Tribunal Penal Internacional. Tormentas de nieve, al menos 26 muertos en Estados Unidos y más de 3 millones de personas sin servicio eléctrico. Y llega a Marte el rover Perseverance a la más ambiciosa misión especial de la NASA, misión espacial, quise decir, al planeta rojo. Un ecuatoriano compró un dibujo por un dólar en un mercado 20 años después, se sorprendió de su verdadero valor y Facebook bloqueó la publicación de noticias en Australia en represalia a una iniciativa legislativa. El calvario de Demi Muro, obsesión por el cuerpo, dietas extremas, cirugías y entrenamiento militar. Maleducados por el porno, las 10 mentiras de la industria de la pornografía. Cierro con este título. Un grupo de hacker atacó páginas del ejército de Myanmar en protesta por el golpe de Estado. Queridos amigos, de esta forma hemos leído para ustedes algunas de las noticias que hacen titular en los principales portales. Recuerden, usted quiere estar bien informado, usted conéctase a www.ftv.online. Pero si usted quiere estar bien alimentado, ¿qué le parece la tabla 58 familiar? La tabla 58 familiar es una maravilla que tiene para usted mis amigos de Barbecue 58. Véanla ahí, miren. Guasacaquita, cachapa, repita, morcilla, chorizo, pollo, picaña, yuca y ensalada. ¿Ah? ¿Para qué más? Decían por ahí antes, ¿no? Vaya usted porque familia que come unida permanece unida. Además, cuando usted pide la tabla, usted no sabe la cantidad de dinero que usted se ahorra. Va en familia, esto está para entre 8 y 10 personas. Y de verdad, va a comer muy bien. Y esto no le quita, el hecho de que sea una tabla con una gran cantidad de comida, comida no significa que está preparada ahí a la machimberra, como decimos en Venezuela. No, 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 no. Ese tratamiento especial que le damos a la carne en Barbecue 58, usted lo va a sentir en la picaña, usted lo va a sentir en nuestras sales artesanales, en los chorizos seleccionados, la morcilla de primera, las arepitas, pero por supuesto, arepitas criollas, ya lo sabe. La tabla 58, la tabla familiar de Barbecue 58 espera por usted. Estamos allí, en la calle 25 de la ciudad de Doral, frente al headquarters de la policía de Miami-Dade. Ahí está, mire, ensalada, yuquita, picaña, pollo, chorizo, morcilla, arepita y cachapa con queso. No te llevo nada. Barbecue 58, our grill, our rule. Ya venimos.